¡Suscríbete! 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 Entonces, tengo que necesariamente advertir y promover el discernimiento en un punto específico que lo toca de cerca Javier Milei, un político electo democráticamente con más del 55% en balotas, que dijo durante el debate y lo dijo en reiteradas entrevistas oponerse a la Agenda 2030, pero, quiera sea o no, sigue corriendo la suerte de toda personalidad. Es una persona que se encuentra inmersa dentro del sistema. Entonces, no es una crítica a Javier Milei, sino a cómo funciona la propia estructura del poder internacional hoy. Digo esta introducción un poco extensa para que se entienda lo que vamos a tratar aquí. Esta mañana estaba revisando todos los portales periodísticos, como hago cada mañana, y vi una nota muy interesante en perfil que decía lo siguiente. Los cambios que Javier Milei piensa con Fernando Vilela para la nueva área de bioeconomía que absorberá la Secretaría de Agricultura. Es decir, Secretaría de Agricultura desaparece, va a empezar a hablarse de bioeconomía. Fernando Vilela va a ser el encargado de la cartera de Agricultura con un equipo que dependerá del Ministerio de Economía. ¿Por qué podría cambiar su nombre de bioeconomía? ¿Cuáles son los objetivos del área? Es lo que planteaba la nota de perfil. Ahora, indagando respecto a quién es Fernando Vilela, este integrante del equipo agropecuario de Milei, se ha visto, voy a tomar una transcripción de Radio Argentina que dice, como consultor trabajé en una propuesta que tiene un plan de trabajo y un organigrama potencial de lo que estamos llamando como Secretaría de Bioeconomía, que es un nombre que da una imagen de hacia dónde vamos. Tenemos un equipo confirmado, tenemos las ideas, tenemos las ganas de llevarlo adelante, pero hay cuestiones que resolver con quien sea el Ministerio de Economía y eventualmente arribar a un acuerdo de trabajo conjunto. Bueno, pero vamos a indagar un poquito más quién es Fernando Vilela. Ahora, tomo dos notas rápidas de las tantas que se pueden encontrar en una investigación simple que uno puede hacer desde la comodidad de su hogar, con acceso a internet, que dice lo siguiente. Clarín, una nota que dice, Bioeconomía 2030, los biocombustibles necesitan un nuevo consenso estratégico. Esta es la palabra de consenso, cuidado, que es como se sostiene el consenso en torno al cambio climático antropogénico que le están diciendo a usted, mi querido espectador, que culpa de que usted esté teniendo hijos es que se está acabando el planeta. Esto es en más o en menos lo que le dicen desde el consenso científico que ya está por demás refutado, pero no viene al caso hoy día. Esa nota de Clarín decía lo siguiente, el referente Fernando Vilela plantea que es momento de reconfigurar y consensuar una política que pueda ser de Estado. Es decir, para llegar a los objetivos de la Bioeconomía 2030, acorde a lo que es la Agenda 2030, hay que generar nuevos consensos para reconfigurar el Estado. Es decir, eliminar soberanía nacional en favor de poderes internacionales. No es una teoría conspirativa, tienen que observar simplemente los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la propia ONU, en la página oficial de la ONU, de las Naciones Unidas, para notar cómo están siempre bombardeadas las soberanías nacionales en todas las esferas. Incluso en lo que es la reproducción sexual. Incluso en ese punto, ¿qué se expresó? Expresamente se dice Objetivo 3 y Objetivo 5, además de otros objetivos que se hizo en un atentado a la soberanía. Pero luego encontré una página que se llama Agroconsultas, especializada en términos estrictamente agropecuarios, sirve para aprender. Y había una nota que se llama de la siguiente manera, construyendo juntos la Agenda Verde Argentina 2030, pro fértil. Construyendo juntos la Argentina Verde 2030. Argentina Verde 2030 es similar al programa que se establece por Ocasio Cortés en Estados Unidos, que era el Green New Deal. Saben que en Estados Unidos estuvo el Deal, el New Deal y el Green New Deal ahora. Que es esta transición hacia la propia Agenda 2030. Y aquí hay una entrevista de una hora de este referente, ahora encargado de una cuestión técnica del equipo de economía, vinculado a la parte agropecuaria, de mi ley. Fernando Vilela, una hora definiendo este modelo de transición hacia la Agenda 2030. ¿Por qué se habla de bioeconomía? Ya ni siquiera se habla de Secretaría de Agricultura. Lo más tradicional en un país que fue granero del mundo. En la época de Juan Domingo Perón, fuimos potencia justamente gracias en gran medida a lo que era el grano que teníamos, sobre todo en la primera parte del mandato. Se habla de bioeconomía porque se dice, de acuerdo a las fuentes que surgen del propio Fernando Vilela, es un paradigma de desarrollo sustentable y una política de estallo que incluye a diversos sectores de la cadena agropecuaria y agroindustrial. Comprende tanto a los denominados bioproductos, como los bioinsumos y los biomateriales, como los bioprocesos, como la bioenergía, como la biotecnología, como herramienta aplicada al mejoramiento vegetal, animal y los microorganismos en el ámbito agropecuario. Ahora, el título parece fascinante. Uno diría cuál sería la objeción en contra. Parece que es benigno. Que todo esto se reduce, cito nuevamente, biotecnología, bioenergía, bioinsumos, biomateriales, bioprocesos, a lo que el propio Michel Foucault dijo, estoy citando a un progresista a propósito, al biopoder. Porque justamente se está dominando la vida del hombre a través de lo que es la ingeniería de la vida que aporta el desarrollo de la técnica. Entonces, se ha creado una serie de mitos que hoy, gracias a Dios, muchos científicos se animan a denunciar. Se han creado mitos como la sobrepoblación, sobre el cambio climático antropogénico, donde se confunde un ciclo natural y la contaminación que el hombre genera. Y no se está investigando, por ejemplo, quiénes son los responsables verdaderos de la contaminación. Por ejemplo, Coca-Cola Company, que es la empresa que más contamina en el mundo y la que financia las conferencias de parte de los ecologistas. O, por ejemplo, el régimen comunista chino, que es el principal beneficiario de la transición energética al tener el monopolio absoluto de lo que es la extracción y distribución de los metales raros necesarios para el desarrollo de energías verdes. Que contaminan el territorio, el terreno, digamos, la tierra y los mares, efectivamente. Esa es la verdadera contaminación. Exactamente. Y, sin embargo, no se dice nada, por ejemplo, de los mitos del autoeléctrico. Que si uno mide la huella de carbono desde que comienza la producción hasta el fin de la vida útil, nos vamos a dar cuenta que no hay una diferencia sustancial con un automóvil convencional. Es más, si hacemos una medición completa, muchos autos convencionales se ven beneficiosos. Pero, ¿cuál es el punto? Que se dijo estar en contra de la Agenda 2030 y este hombre, Fernando Vilela, cierro con esto, hasta tiene un tuit acusando a las vacas de producir el metano como de los mayores contaminantes que hay dentro del suelo argentino. O sea, acusando a las vacas de ser un elemento de contaminación. ¿Qué significa esto? Que no nos tenemos que sorprender si de acá a un año ya se termina de imponer el comer grillos en vez de comerse un buen asado. Entonces, yo sé que me van a llover críticas porque decir, le estás haciendo el juego a la izquierda. No, gente. Justamente estamos atacando siempre a la izquierda. Y a mí me da lo mismo si la izquierda venía a través de la figurita de Sergio Massa o a través de un secretario de Javier Milay. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, está bien. Venga de quien venga. Tenemos que aprender a discernir a no convertirnos en una cámpora 2.0 con una banderita amarilla sino tener criterio propio y no tener miedo. Parece que ahora los políticos son los que nos dan la libertad. No hay que tener miedo a los políticos no hay que tener miedo a denunciar cuando se están equivocando porque si no esas agendas avanzan y la agenda 2030 está avanzando en Argentina depende de nosotros poder resistir. No sé, caballeros si ustedes quieren aportarnos algo al respecto o no. No, no, lo dijiste todo. Recordamos a la gente que este programa es el canal de YouTube de La Resistencia Radio donde la descripción de los videos está en nuestra plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Agradecemos a Dom SK8 que nos está ayudando desde Twitch. Se suscribió por seis meses así que más que agradecidos con él. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!